Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento de Andrés Cruz, gerente de portafolio, riesgo y finanzas en Software Shop, profesional en finanzas y comercio internacional de la Universidad de La Salle en Colombia, mágister en investigación en administración con énfasis en finanzas de la Universidad de Los Andes, acreditado en la certificación internacional en administración de riesgos cuantitativos CQRM y actualmente adelanta estudios de doctorado en administración en la Universidad de Los Andes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes, todas las personas que van llegando por acá a este webcast. Buenos días, buenas tardes también, dependiendo del país donde se encuentren. también quisiera que por favor nos comenten a través del chat de qué país nos están acompañando, de qué ciudad o de qué entidad, si son estudiantes, si son empleados, en qué universidad, en qué entidad, a través del chat, como para conocer un poco el público que tenemos. Los leo por acá por el chat. Buenos días, Pablo, Salvador, Luis, desde España, qué bueno, Alejandro, Magira, o Mayra, perdón, desde Uruguay, desde Cali, docente de UDELAR, de Perú, estudiante doctorado, qué bueno, de México, de la Universidad del Tolima, Universidad Católica de Colombia, Carlos también nos acompaña desde España, varias personas desde Chile, de Lima, Perú, bienvenidos. Bueno, qué bueno saber que nos acompañan de toda Latinoamérica, bueno, incluso desde España, están conectados a esta hora, desde Cuba también, Universidad de Valencia, no, bueno, bueno, qué chévere, me alegra leerlos a través del chat, bienvenidos nuevamente a esta presentación. Vamos a dar inicio entonces, como bien lo saben, pues, el tema que nos atañe en esta sesión son los modelos de ecuaciones estructurales, o CEM, por sus siglas en inglés, Structural Equations Modeling. Entonces, pues, cuando vean por ahí CEM, ya saben que nos estamos refiriendo a este tema. Como bien lo mencionó Lisa, mi nombre es Andrés Cruz, y bueno, pues, digamos que un poco el desarrollo del webcast va a ser primero revisar una parte teórica para entender un poco qué son estos modelos, para qué se utilizan, cuándo se utilizan, para entender un poco como las bases de esto, y luego vamos a pasar a hacer una aplicación bastante sencilla en Stata para que ustedes vean cómo se puede realizar esta metodología, cómo se puede aplicar a algunos datos. Los datos son, digamos que abiertos, ustedes si tienen Stata, pues, los pueden descargar. Yo les puedo pasar por acá como la base de datos para que lo puedan ir haciendo. Y bueno, pues, eso es como la parte introductoria. Obviamente, esto es un tema que amerita mucho tiempo, varias sesiones, digamos. No espero yo, sería ideal, ¿no?, que todos saliéramos aquí sabiendo de este tema a profundidad, pero en una hora, menos de una hora, es poco lo que se puede hacer. Pero, de nuevo, la idea es que esto sirva como una base de introducción, de fundamentación para ustedes que conozcan estas herramientas de la estadística y, pues, que puedan llevarse una idea de lo que son estos modelos. Entonces, bueno, estos modelos también se conocen como análisis confirmatorio, ¿no? Y vienen a trabajar como una especie de combinación entre análisis factorial y regresión lineal. Entonces, es una combinación de estas dos herramientas metodológicas, el análisis factorial y la regresión. Acá en Software Shop, en sesiones anteriores, ya hemos desarrollado varios webinars hablando de estos temas, por ejemplo, de análisis factorial, de principal components, análisis de componentes principales, de regresiones lineales. Entonces, estos otros temas que les estoy mencionando aquí, ya los hemos trabajado. Ustedes pueden ir a la página de Software Shop, ver por ahí los videos de los webcasts que se han realizado anteriormente, dado que, pues, si quieren saber un poco más de estos temas, ¿no? Análisis factorial, porque típicamente, pues, se incluye una variable latente, es decir, es una variable no observada, también se conoce como una variable no observada, que, pues, es el resultado o insumo de relación entre variables, ¿no? Entonces, en análisis factorial lo que buscábamos era modelar un poco, analizar un poco una variable latente, una variable que no se puede observar directamente, que no se puede cuantificar, que no se puede medir, como, por ejemplo, el amor, ¿no? La inteligencia, la autoconfianza, digamos, son conceptos que no se pueden medir, digamos, que directamente, sino que se utilizan otras variables que sí se pueden observar, que sí se pueden medir para identificar esa variable latente o no observada, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que de análisis factorial se trae esto, y, pues, también vamos a tener que identificar de una u otra forma las relaciones entre variables observadas, lo que les estoy mencionando, esas variables que yo puedo medir, que yo puedo cuantificar, y esa relación que tiene con las variables latentes, ¿no? Y, entonces, esa relación se puede identificar un poco por medio de los coeficientes que yo obtengo a través de una regresión, ¿de acuerdo? Entonces, digo yo que estos SEM van a ser una combinación entre análisis factorial y regresión. Claro, tiene muchos elementos adicionales, aristas, bueno, ¿no? Pero en términos generales se puede concebir de esta manera. Esa metodología, entonces, se fundamenta en la definición de un constructo, de nuevo, de esa idea, de una idea, ¿no? De algo no observado. Es un constructo o un modelo teórico que está representado mediante una secuencia de relaciones entre variables, de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir la autoestima. ¿Cómo mido yo la autoestima? Bueno, pues, debo o puedo identificar más bien unas variables relacionadas con la autoestima que me permitan a mí realizar o definir este constructo, esta idea de la autoestima, por ejemplo. Entonces, se me ocurre a mí, estoy inventando, si hay psicólogos acá o algo así, pues, perdónenme, si de pronto no es así. Pero para medir la autoestima, por ejemplo, yo puedo identificar variables como el nivel de escolaridad, por ejemplo, el peso de una persona, la talla o la estatura, que son variables que yo puedo medir, ¿no? Y que de una u otra forma pueden terminar afectando la autoestima, ¿no? Desde la parte física, desde la parte intelectual o académica. Por ejemplo, no sé, el número de hermanos que tiene, si vive con padre y madre. Bueno, puedo identificar muchas variables que pueden estar relacionadas con ese concepto de autoestima, ¿no? Entonces, a partir de todas esas variables observadas que yo puedo medir, cuantificar o cualificar, puedo realizar o definir este constructo o este modelo teórico de la autoestima, ¿sí? No sé si me están siguiendo. Espero que sí. Entonces, a través de estos modelos, se busca descubrir o modelar, ¿no? A través de estas herramientas se busca modelar la estructura de varianzas y covarianzas de las variables, ¿no? Para identificar si la covarianza, digamos, que me mide esa variación conjunta, por así decirlo, de una variable frente a otra. Entonces, a través de estos modelos, yo logro, digamos, que identificar esa estructura de varianzas y covarianzas para ir construyendo mi modelo teórico o mi constructo. Entonces, cuando obtengo las matrices o la matriz más bien de varianza y covarianzas, puedo reconocer las relaciones univariadas que existen dentro de esas variables observadas, ¿no? Dentro de la estatura, dentro del peso, dentro del nivel académico, el número de padres, de hermanos, sí, todas estas cosas, a ver, pues, qué tan relacionadas o correlacionadas están estas variables, porque, pues, sí, si son totalmente ajenas, no me ayudan a mí a analizar una misma variable, por así decirlo. Con SEM, yo también puedo realizar pruebas de hipótesis, también lo puedo hacer, y digamos que dentro del área del comportamiento es considerado, o es lo que más se utiliza para probar teorías en el área de comportamiento. Entonces, no obstante, pues, es una herramienta que se utiliza, es transversal, digamos, a diferentes profesiones, a diferentes carreras, a diferentes trabajos, entonces, pues, no es solamente, digamos, de esta área. Con SEM, pues, yo puedo también cuantificar relaciones que no son conocidas en un modelo, y esas relaciones las cuantifico cuantifico a través de unos parámetros, ¿no?, de unos parámetros, y puedo probar si los datos se ajustan a ciertas hipótesis, ¿no? Es decir, puedo realizar un ajuste o evaluar más bien el ajuste del modelo versus los datos, ¿no? Entonces, esto es muy similar a lo que puedo hacer con la regresión lineal, ¿no? Yo tengo unos parámetros, y a través de esos parámetros yo puedo realizar mi modelo, y a ese modelo le puedo hacer diferentes pruebas para validarlo, ¿no? Acá es clave o es importante tener una teoría previa a realizar el SEM. Digamos que esa es una principal diferencia de análisis factorial, porque en análisis factorial yo tenía unas variables, o tengo unas variables, las analizo para ver qué factores hay en común, ¿no? Entonces, yo no necesito tener una idea clara o una teoría clara previa, porque después de identificar los factores yo digo, ok, entonces, por ejemplo, las variables de estatura, de peso, del color de piel, del color del cabello, digamos, hay un factor que las agrupa. Ah, entonces puede ser el componente físico, por ejemplo, de una persona, siguiendo con el ejemplo de la autoestima. Hay otro factor que yo estoy viendo que puede agrupar, digamos, las variables, por ejemplo, como el número de hermanos, si vive con padre y madre, no sé, el número de tíos que tenga, de tías, entonces yo digo, ok, hay un factor que está agrupando esas variables, puede ser el factor familiar que termina afectando la autoestima también. Entonces, en análisis factorial, yo no necesito tener una idea previa, porque realizo el análisis y a partir de eso empiezo a construir, digamos, la teoría como tal. En ecuaciones estructurales, sí es importante tener ya una teoría detrás de, es fundamental, ya que, pues, digamos que si vengo yo a ciegas, por así decirlo, lo que encuentre quizá no me va a decir mucho, porque yo sí necesito tener algo de teoría detrás de eso. Ocurre, pues, similar con los ejercicios de regresión, ¿no? Si yo decido utilizar una variable dependiente y las otras independientes, pues, yo debo saber por qué estoy poniendo esta variable como dependiente, ¿no? Y debo conocer cuáles variables pueden estar explicando a mi variable dependiente. Entonces, también yo necesito tener algo de teoría, de conocimiento detrás de, entonces, pues, acá es importante tener la teoría, por así decirlo, ¿no? Llegar con algo de conocimiento de qué es lo que voy a hacer o por qué o para qué lo voy a hacer. Como les decía, esto se lleva a cabo en diferentes carreras, profesiones, trabajos, como por ejemplo en teoría de administración, en psicología, en sociología, en educación, ¿no? y esto yo lo puedo hacer a través de un diagrama de senderos, que es una imagen que ya les voy a mostrar, que, digamos, esto termina siendo complementario a los modelos de ecuaciones estructurales, algo complementario, y es para ver estas relaciones, digamos, de una manera más gráfica, que ya les voy a mostrar más adelante el diagrama de senderos. Listo. Entonces, hablando de diagrama de senderos, digamos que se ha formalizado un poco la construcción de estos diagramas. Antes, esto vino a ser complemento de, digamos, que no es necesario construir un diagrama de senderos para realizar un modelo de ecuación estructural, pero sí lo complementa, digamos que a nivel gráfico, visual y demás, me sirve a mí para presentar resultados, para varias cosas, ¿no? Entonces, dentro de la diagramación vamos a encontrar unos círculos o unos óvalos que van a representar esas variables latentes, esas variables no observadas, ¿de acuerdo? Vamos a tener también unas variables, unos cuadrados, más bien, que van a representar las variables observadas, las que yo mido, las que yo cuantifico o cualifico, ¿no? Ambos tipos de variables pueden ser endógenas o exógenas en el sentido de que explican otras variables, acá no hay, digamos que de primer momento no hay ningún problema con eso. Voy a tener unas flechas dentro de este diagrama voy a tener unas flechas que sugieren explicación de una variable sobre la otra y en este sentido sí terminan sugiriendo causalidad, que por esta variable se causa este efecto, digamos, es algo de causalidad, entonces aquí sí importa la dirección de la flecha, por así decir, ¿no? Puedo tener variables que van a tener doble flecha, digamos, ¿no? Que indican una correlación o una covarianza dentro de esas variables, ¿no? A través de las doble flechas. Una relación no representada por una flecha, es decir, solo una línea, significa que se está imponiendo restricción de, digamos, si tengo una línea en vez de una flecha, si tengo una línea, voy a decir que no hay una relación, ¿no? Mediante el coeficiente que vale cero, bueno, esto digamos que visualmente es algo así, ¿no? Este diagrama de senderos, lo que les estoy, esto de acá, este viene a ser el diagrama de senderos, entonces, como les mencionaba, tenemos acá el óvalo o el círculo que va a ser mi variable latente o mi variable no observada, ¿no? tengo las flechas, entonces, digamos que esta variable se ve explicada por x1, x2, x3, x4, ¿no? Y acá tengo, bueno, también una variable no observada que van a ser los errores, ¿no? Porque, de nuevo, como en cualquier modelo estadístico o econométrico o en esta ciencia, pues, hay un nivel de error, ¿no? Entonces, digamos que de manera sencilla, esta viene a ser la representación del diagrama de senderos de los modelos de ecuaciones estructurales, los cuadrados son las variables observadas, medibles, cuantificables y demás. ¿De acuerdo? Y, por último, ya para pasar, digamos, a la parte práctica, si lo queremos ver así en STATA, les voy a presentar los diferentes métodos que existen para estimar estos modelos, hay varios métodos, aquí en esta sesión vamos a utilizar el primero, que es el más común, por así decirlo, que es este de aquí, el modelo de máxima verosimilitud, ¿no? o maximum likelihood, ML, este modelo se ajusta al supuesto de datos con distribución normal, multivariada, entonces aquí asume que los datos presentan una distribución normal, ¿no? Es el método que mejor lleva a cabo la reproducción de varianzas y covarianzas del modelo, pues, dado que utiliza este método de máxima verosimilitud para realizar los cálculos y demás, entonces por eso digo yo que es como el más utilizado, pero, pues, para que ustedes sepan, simplemente por informales existen otros modelos como el modelo de cuasi máxima verosimilitud o QML, aquí, digamos que ya no se asume que los datos se distribuyen de una manera normal, aquí se abandona ese supuesto y aquí los errores estándar se ajustan, pues, obviamente sin considerar ese supuesto de normalidad, entonces, esa es la principal diferencia, en una se asume normalidad, en la otra no, tenemos otro modelo, que es el modelo sin distribución asintótica o ADF en inglés, Asintotic Distribution Free, aquí también se abandona el supuesto de normalidad en los datos, ¿no? pero digamos que ya se calcula con otra metodología, ya no se utilizan los modelos de máxima verosimilitud, sino otra metodología, tenemos un cuarto modelo, que es el de máxima agrosimilitud con observaciones faltantes, acá se ajusta otra vez, se utiliza el supuesto de que los datos distribuyen de manera normal, se usa toda la información disponible, todo lo que haya, y digamos que acá no tengo problema con que haya información faltante, ¿no? Otros métodos van a eliminar toda la observación si hace falta información en alguna variable, es decir, otros métodos si necesitan que mi información o mi base de datos esté completa, que no tenga vacíos, NAs por ahí, que no tenga datos así, con este modelo pues no no tengo yo algún problema digamos que grande. Entonces, bueno, digamos que esa es un poco la parte teórica, voy entonces a permitirme por acá compartirles ahora el estatum, perdón, voy a ajustar mi pantalla, listo, vale, entonces, permítanme un momento organizar esto acá, cierro la presentación, listo, bueno, entonces, tenemos nuestro Stata, que a propósito ya Stata lanzó su versión número 18, por acá vamos a trabajar con esto, y lo que yo les decía, si ustedes ya tienen instalado Stata por acá, la base de datos que se puede utilizar es esta, el comando es use, entonces, lo que le voy a decir a Stata es vaya a la página, digamos, a la página de Stata, a la página oficial de Stata, y tráigame esta información de acá, que es una base de datos que se llama R13, digamos, o que está ubicada por ahí en alguna carpeta que se llama R13, y que es una base de datos para trabajar Structural Equation Modeling, de un factor, esto es lo que quiere decir acá, es decir, voy a mirar solamente una variable latente de un factor, es lo que les estoy diciendo ahí, o bueno, así se llama, pero el nombre quiere decir eso, y aquí me carga la base de datos, entonces, por eso les decía que es una base de datos abierta, pública, cualquier persona puede acceder a esto, y veo por acá de pronto que hay como varias preguntas, voy a mirar rápidamente a ver qué puedo resolver para no retrasar el desarrollo, y sería como buscar la correlación de las variables, pregunta Jonathan, sí, digamos que con SEM yo puedo mirar correlación entre variables, pues de hecho la covarianza tiene en cuenta la correlación, entonces yo miro son varianzas y covarianzas entre las variables, sí, y lo que yo busque es que haya un buen nivel de correlación entre las variables para poder explicar esa variable latente, ese constructo, esa idea, los datos pueden provenir de cualquier tipo de diseño de estudios, sí, Ariel pregunta esto, de cualquier tipo de datos, por así decirlo, y va de la mano, digamos, con la pregunta de Rodrigo, que si se pueden desarrollar modelos con variables categóricas, también, no hay ningún problema, Daniel nos dice que si puedo compartir la liga de los datos, supongo que el enlace, ya se los voy a compartir por acá, no hay ningún problema, que fue lo que acabo de utilizar, listo, entonces, ahí pueden utilizar esto de ahí, si yo me voy, digamos, si pongo este comando browse o br, lo que hace es mostrarme la información que tengo, son cuatro variables, digamos, que no podemos definir qué variables son, no hay más información al respecto, tenemos cuatro variables con una buena data por acá, 123 observaciones cada una, ¿no? Y entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar estas cuatro variables para explicar alguna variable latente, ¿no? A ver, de pronto esto suena algo contradictorio a lo que yo dije de que para realizar SEMS se necesita tener una teoría ya, un conocimiento por ahí previo, claro, para un estudio serio o algo así es totalmente relevante, en este caso es un ejemplo Dumi, por así decirlo, un ejemplo Mickey Mouse, entonces, pues no, no tengo yo el conocimiento del constructo, ¿no? pero es para mostrarles a ustedes cómo se realizaría esta metodología, ¿de acuerdo? Y me pregunta Germán, Andrés, ¿los datos son series de tiempo? Pues de nuevo, no sé, no sé porque son datos que están públicos, digamos, por así decirlo, en la página de Stata, yo no sé si esto es una serie de tiempo de cuatro variables o si puede ser, digamos, algún tipo de datos transversal, de corte transversal, digamos, no lo sé, pero en ambos casos funciona, es decir, independientemente de si es datos de corte transversal o si es series de tiempo, pues los datos me van a, o el proceso, digamos, me va a funcionar, entonces no, no hay ningún problema por ese lado, ¿vale? Listo, entonces, tengo acá unas medidas, medidas de X, por acá, lo que voy a hacer es con el comando Summarize o Zoom, ¿no? Ups, perdón, con S minúscula, Zoom, para que me muestre un resumen estadístico de las variables, entonces aquí vemos que tienen 123 observaciones, el promedio de cada una de las variables, ¿no? La desviación estándar, el mínimo, el máximo, entonces vemos que estas tres son muy similares, X1, X2, X3, ¿no? Tanto en su varía, en su promedio como en su desviación estándar, es por ahí similar, y esta X4, pues ya, ya cambia, ¿no? Ya es bastante diferente el promedio, la desviación, mínimos, máximos, entonces es bastante diferente. Yo puedo realizar primero un análisis factorial, ¿no? Lo que yo les dije es para luego ver qué pasa cuando hago el modelo de ecuaciones estructurales, a través de este comando factor, para realizar el análisis factorial, y le voy a decir desde X1 hasta X4, por eso lleva este guioncito ahí, ¿de acuerdo? Y que lo haga a través de máxima verosimilitud. Bueno, entonces, este es el comando, me realiza entonces, me dice, oiga, ve, usted está haciendo un análisis factorial, ¿no? A través de máxima verosimilitud, tengo el valor propio, legging value, del factor 1, solo identifico un factor que agrupe esas cuatro variables, identifico un factor que, digamos, que agrupa o relaciona estas cuatro variables, este valor propio viene a ser de pronto un poco, viene a ser similar como a nivel de significancia de ese factor, entonces, la teoría dice que un eigen value de 1 hacia arriba es significativo, ¿no? No obstante, yo puedo ser algo flexible con esto, ¿no? Entonces, yo puedo decir, oiga, es que obtuve un eigen value del 0.95, bueno, digamos que lo puedo añadir o no lo puedo añadir, ¿no? Eso ya depende, digamos, del investigador o de la persona que está haciendo esto, pero la teoría dice que un eigen value de 1 hacia arriba quiere decir que es significativo, que ese factor es significativo, entonces, aquí tenemos de 2, algo, 2.72, entonces, bien, ese factor está bien. Tengo acá abajo, pues, las cargas de estos factores, estos se conocen como cargas, lo que tenemos acá, perdón, hasta acá, las cargas, ¿no? Aquí lo dice factor loadings, como las cargas, y esto me muestra un poco como la correlación que hay entre cada una de estas variables y el factor, ¿no? Es decir, estoy identificando un factor que desconozco, hay algo que me agrupa, que me puede agrupar estas variables y X1 se correlaciona, por así decirlo, con un 77% con ese factor, el 79% con ese factor, acá, el 96, 99, digamos que se correlaciona con ese factor y esto es importante, ¿no? Pues, quiere decir que ese factor verdaderamente está agrupando y tiene una alta correlación con cada una de estas variables, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hago con análisis factorial a través de este comando. Ahora, lo que voy a hacer es correr por acá el modelo de ecuaciones estructurales a través de este comando, vean, SEM, Structural Equation Modeling, SEM, de nuevo, desde X1 hasta X4 y acá este menor o igual digamos que es la direccionalidad por así decirlo, X, esta X la pongo en mayúscula y esta X va a ser la variable latente, ¿no? o ese constructo que queremos estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo, digamos que es el comando, por así decirlo, para realizar el SEM, ¿de acuerdo? Un primer SEM por acá, ¿no? Ah, bueno, antes de continuar, aquí se me olvidaba mencionar también hablando de estas correlaciones que hay que mirar el signo porque también puede tener una correlación negativa, ¿no? Entonces, si alguna de estas variables tuviera una correlación negativa con el factor 1, pues quiere decir que esa variable de pronto no está siendo bien explicada por ese factor 1 y yo debería buscar otro factor, ¿no? Entonces, hay que mirar también tanto el tamaño de la carga como el coeficiente, digamos, de estas correlaciones. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, ahí sí continuamos, aquí está el comando, todos los comandos que yo voy a ejecutar ejecutando, ustedes los pueden ir viendo, digamos, aquí en la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Todos los comandos, acá me va mostrando todos los comandos, incluso en error me bota lo que está, en rojo, perdón, me bota lo que, algún error, y es que yo había escrito sum, de summarize, de resumen, con S mayúscula y no, pues me genera un error, es con S minúscula, y aquí van saliendo todos los comandos, ¿vale? Para que lo tengan por ahí presentes. Entonces, ejecutó, ejecutó, aquí, este es mi modelo de ecuación estructural, véalo, mi SEM, entonces, me dice, oiga, no voy a entrar en detalle en toda la información, ¿no? como en lo más relevante por así decirlo, me dice, tenemos unas variables endógenas, x1, x2, x3, x4, la variable latente, el constructo, la idea, lo que yo quiero observar, estudiar, es esta x de acá, x mayúscula, que fue lo que yo le puse acá, ¿no? El número de observaciones, por acá, el método de estimación, acá, maximum likelihood, y por aquí abajito, tengo entonces, el modelo como tal, los datos, ¿no? Listo, entonces, ¿qué tengo por acá? Analicemos algunas cosas, tengo, por acá, en esta, miremos las columnas, primero, miremos las columnas, lo que tengo, en la primera columna, son los codificios, coeficientes, y entonces, aquí ya empieza, a tener una semejanza, con la regresión lineal, ¿no? Porque con la regresión lineal, yo tenía unos coeficientes, tengo unas constantes, también, tengo una constante, unos coeficientes, tengo una desviación estándar, por acá, y pruebo validar, o puedo validar, la significancia estadística, de cada una de estas variables, digamos, a través de la prueba Z, o a través del p-value, o a través de los intervalos de confianza, en este caso, mirando el p-value, me dice que todas son estadísticamente significativas, es decir, que de X1 a X4, son estadísticamente significativas, para explicar esa variable latente, esa X mayúscula, ese constructo, ¿no? Me dice acá, es estadísticamente significativa, porque es menor al 5%, ¿no? También lo puedo mirar por aquí, a través de los intervalos de confianza, el 0 no pasa por ese intervalo de confianza, o estos intervalos, entonces, son estadísticamente significativas, tengo aquí donde dice X, este numerito de aquí arriba, el 1, el 1, el 2, el 17, esto de aquí, van a ser los coeficientes, de mi modelo de ecuaciones estructurales, y aquí me sale algo que se llama constante, esas constantes, lo que terminan siendo, son los promedios, de estas variables, entonces, observemos, digamos, la primera de acá, 96.28, yo me voy al summarize, que hice, y acá lo tengo, ¿no? El promedio es 96.28, X2, el promedio es 97.28, entonces voy a bajar, y acá lo tengo, 97.28, ¿de acuerdo? Entonces, estas constantes que salen acá, van a ser los promedios, de esas variables, 690.98, voy a subir nuevamente, acá lo tengo, 690.98, ¿vale? Entonces, eso es lo que tengo aquí, no, no es nada, digamos, porque a veces, vemos estos resultados, y nos asustamos, y decimos, por Dios, ¿qué es esto? Acá lo que me muestra, perdón, es la, 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 varianza, digamos, del error, acuérdense, del diagrama, que yo les mostré, que tenía unos errores, entonces lo que me está mostrando, es el error, la varianza, perdón, de esos errores, ¿de acuerdo? Listo, entonces, a partir de, de estos coeficientes, de acá, de, de las variables, digamos, es que yo puedo empezar a construir, ese modelo, de ecuaciones estructurales, listo, listo, lo otro que puedo hacer, es, mirar, por ejemplo, hacer el mismo comando, sem, acá, de x1, a x4, pero, digamos que, sin una constante, por así decirlo, entonces, no le voy a poner la x mayúscula, lo corro, y voy a encontrar, resultados similares, resultados similares, entonces, aquí lo que, me dice nuevamente, variables observadas, son x1, x2, x3, x4, máxima verosimilitud, los coeficientes, digamos que, esta es otra forma, de que me presente, la información, y bueno, me presenta, información diferente, ¿no? Me presenta, por acá, los coeficientes, que son, estos de acá, los mismos, ¿no? Y aquí, si me dice, vea, es que son los promedios, es que son los promedios, que ya habíamos validado, ¿no? Esto de acá, estos de acá, son los promedios, y aquí me lo menciona, y acá, me presenta ya, la varianza, de cada uno, de estas variables, ¿no? Antes, no me estaba mostrando, la varianza, de las variables, sino, del error, ¿no? E incluso, aquí me muestra, las covarianzas, también, ¿no? Que es lo que queremos observar, también, a través de un modelo, de ecuaciones estructurales. En este caso, no hay una variable dependiente, lo que les decía, no, no, no tengo esta X mayúscula, pero, pero con esto, podemos mirar, las varianzas, y covarianzas, de estas variables, sin un modelo, digamos que, en particular, no obstante, pues, es más preciso, más robusto, lo que encontramos antes, es decir, cuando le ponemos, una variable latente, ¿no? Cuando le ponemos, una variable latente, es más robusto, ¿de acuerdo? Pero es otra forma, de obtener por acá, la información, ¿de acuerdo? Listo, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Puedo utilizar, este otro, comando, correlate, para mirar, es decir, para que me muestre, esta misma información, pero, en una matriz, de varianzas, y covarianzas, ¿no? Es lo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos acá, entonces, a través de este, de este comando, me calcula, esa matriz, va a variar un poco, ¿no? Digamos, la varianza de X1, me dice que es 200,63, acá es 199, ¿no? Cambia un poco, 260, la varianza de X2, acá es 258, ¿no? 228, acá es 226, ¿no? Y lo mismo, las covarianzas, entre X1 y X2, es 132, aquí me dice que es 133, entre X1 y X3, 130, aquí me muestra 131, cambia un poco, es muy cercano, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿por qué está cambiando? ¿por qué está cambiando? Pues porque es que aquí, en la parte superior, en esta parte, me está calculando, las varianzas y covarianzas, a través de máxima verosimilitud, ¿no? a través de otro proceso, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas varianzas van a tener un poco más, de nuevo, de significado, de robustez, de importancia, por así decirlo, versus esta, pero, es otra forma, de poder observarlas, de nuevo, ¿listo? Vale, entonces, esta es una forma, a través de estos comandos, y lo otro, que puedo hacer, es a través de la construcción, del diagrama, que supongo que deben estar, interesados en esto, entonces, para poder construir, este diagrama, lo que voy a hacer, es ir aquí, a la parte de estadística, voy a buscar, los modelos, de ecuaciones estructurales, ¿no? Y voy a decirle, oiga, constrúyame el diagrama, y realice la estimación, de estos modelos, de ecuaciones estructurales, ¿no? Por este, lo que yo les decía, entonces, yo construyo el modelo, y luego, lo que tengo que hacer, es realizarle diferentes, pruebas, por acá, entonces, tengo el test de Watt, el test de razón, de verosimilitudes, bueno, tengo diferentes pruebas, incluso pruebas de bondad, de ajuste, por acá, estadísticas de grupos, si yo quiero realizar esto, a través de grupos, bueno, tengo, muchas más herramientas, a través de Stata, pero de nuevo, esto es algo básico, introductorio, por así decirlo, si lo quieren ver, entonces, no vamos a entrar en detalle, con todo esto, y ahora, lo que vamos a hacer, es, realizar ese diagrama, ¿vale? Entonces, le di la primera opción, ahí, donde decía, lo del diagrama, y, lo que puedo hacer, es, bueno, tengo dos formas, de hacerlo, ¿no? Una, es, digamos, que manualmente, uno por uno, entonces, aquí yo tengo, como, los botoncitos, para ir construyendo eso, entonces, voy a decirle, voy a crear, aquí, mi variable, no observada, o latente, y aquí, voy a ir construyendo, las otras, ¿no? Las cuatro, x1, x2, x3, x4, voy a hacerle, las flechitas, digamos, desde acá, hasta acá, ups, desde acá, hasta acá, ¿no? Entonces, yo lo puedo construir, digamos, que manualmente, por así decirlo, y vean que, ahí, automáticamente, me carga, digamos, la parte de los errores, esto yo lo puedo mover por acá, ¿no? Perdón, bueno, digamos que, esto, esto lo puedo hacer yo manualmente, ¿no? Pero bueno, de pronto termina siendo más tedioso, o algo así, entonces, no se preocupen, pero, se los muestro, pues, para que ustedes sepan, que, que se puede construir manualmente, todas esas, eh, relaciones, o correlaciones, el número de variables, etcétera, 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 todo eso lo puedo construir manualmente, eh, Stata viene con, con algo más automatizado, por así decirlo, que entonces, voy, voy a seleccionar esta opción acá, eh, y acá simplemente pongo la información, entonces, me dice, bueno, ¿cuál es su variable, eh, latente? Acá, acá hay como un error de, de traducción, Latente, latente, eh, mi variable latente, yo le puedo poner, el nombre que quiera, ya le habíamos puesto X mayúscula, X grande, ¿no? Y me dice, ¿cuáles son esas variables de medición? ¿Qué va a utilizar usted para explicar esa X grande? ¿Cuáles son esas variables? Entonces, yo las puedo digitar, o simplemente vengo acá, y los selecciono de la, de la lista, ¿no? X1, X2, X3, X4, ¿de acuerdo? Eh, yo le puedo decir, no me estime las constantes, o no, eso es lo, lo de menos, hacia donde lo quiere construir, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, ¿no? Eh, acá me dice, las, las distancias, digamos, dentro de la, las figuritas, dentro de los cuadrados, los círculos, cuál es esa distancia, eh, bueno, y algunas, eh, otras configuraciones por ahí, eh, y le doy clic en OK, y entonces vean que automáticamente, perdón, automáticamente me generó lo que yo estaba haciendo, eh, pues de manera manual por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, así se construye, así se diagrama, y es, es importante tenerlo, digamos, de manera visual, para poder entender, eh, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, tengo mi variable, latente o no observada por acá, que se ve explicada por X1, se ve explicada por X2, X3, X4, y demás, ¿de acuerdo? Listo, entonces, eh, de momento no he hecho nada más, ahora voy aquí, donde dice, estimar, le doy clic, y entonces acá me pregunta, bueno, yo le puedo dar toda la configuración para realizar esa estimación, me dice, ¿cuál método quiere utilizar? eh, entonces, máxima de grosimilitud, la normalita por acá, yo puedo hacer esto a través de grupos, puedo agrupar las, las variables y demás, puedo tener algunas restricciones, decirle, oiga, analíceme todas, excepto esto, bueno, puedo poner aquí esto, pesos, puedo modificar, eh, cómo estoy calculando los errores, ¿no? Aquí estoy por defecto, esto lo calcula con errores estándar, pero yo puedo utilizar errores, eh, robustos, estándar robustos, ¿no? eh, robusto por conglomerados, bueno, muchas otras opciones, ¿no? Por default, él lo hace con errores estándar. Eh, le puedo decir que, a qué nivel de confianza, por ejemplo, ¿no? El 95% lo hace por default, eh, que me suprima los intervalos de confianza, por ejemplo, que me omita los valores P, que era lo que veíamos ya en la tabla, ¿no? Estos intervalos de confianza, estos valores P, ¿no? Entonces, le puedo decir, no me ponga eso, o sí me lo ponga, suprima, eh, algunas tablas, bueno, todo esto ya es configuración por ahí, ¿no? Eh, no le voy a hacer nada más, y le doy clic en OK, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de toda esa configuración, no le hice nada, simplemente les fui mostrando, qué era lo que tenía, y qué podía hacer yo por ahí, y le doy clic en OK, y entonces, vean que, por aquí me aparecen unos numeritos, ¿no? Y aquí ya corrió, el modelo de ecuación estructural, entonces, aquí abajo, tengo de nuevo, los errores, estándar, estos son errores estándar, eh, por acá tengo los promedios, que era lo que veíamos, 96, 97, bueno, yo esto puedo ponerle también, que me ponga decimales, el número de decimales que quiera, eh, y acá tengo, los, eh, coeficientes, que veíamos también, ¿no? Y el valor de X, el valor de mi X grande, de mi X mayúscula, lo tengo acá, quiero mostrarles, que cuando yo, aquí en este diagrama, cuando yo le doy, realice la estimación, él, los resultados, estatas, los resultados, me los pone, eh, acá, vean, yo no le había dado nada, o sea, yo le di estimar allá, y él vino y me corrió este comando, digamos, automáticamente, pum, y me ejecutó este comando, que es esto que estamos viendo aquí en pantalla, esta parte de acá, entonces, lo que yo haga allá, digamos que a nivel gráfico, en ese diagrama, igual los resultados, yo los voy a ir viendo aquí en estatal, solamente que el comando, pues, eh, es algo diferente a lo que inicialmente yo le di, ¿no? Yo le había dado este otro comando, vean, aquí abajo, sem, desde X1 hasta X4, y la variable latente es X, ya, así, digamos que resumido se lo di yo, cuando él hace, eh, cuando se realiza la estimación por medio del diagrama, pues, lo que él hace es el mismo ejercicio, digamos, pero, eh, con esta forma, por así decirlo, entonces, X grande se ve explicada por X1, X grande se ve explicada por X2, y así sucesivamente, ¿no? La variable latente, ¿cuál es? X grande, acá, ¿de acuerdo? eh, y, y me realiza esto que, pues, fue lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Entonces, eh, y obtengo exactamente la misma información, ¿no? Voy, voy a correr de nuevo este, este ejercicio acá, y entonces miremos, por ejemplo, para, para que veamos que obtengo la misma información, pues, el promedio es el mismo, independientemente de, de la metodología que yo utilice, el promedio va a ser el mismo, entonces, este fue el que yo corrí, ¿no? Y este es el que corrió a través de la estimación del diagrama, 96, 28, 97, 28, acá lo tengo, 96, 28, 97, 28, los parámetros, las, las, las coeficientes, ¿sí? 1, 1, 17, por ejemplo, 23, acá lo tengo, 1, 1, 17, 23, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos mirar? Las varianzas de los errores, 80, 79, acá está, 80, 79, ¿no? Entonces, obtengo exactamente la misma información a través de, correrlo por un lado, o correrlo por el otro, ¿vale? Lo otro que puedo hacer, ya, ya para finalizar, digamos, es correr, un modelo de ecuaciones estructuradas con los coeficientes estandarizados, estandarizados, entonces se estandarizan esos coeficientes acá, ¿no? Pues obviamente van a, van a cambiar los coeficientes, ya no van a ser los mismos, la, la constante también, estos promedios se van a ver modificados también, puedo, digamos que, aquí solamente estoy viendo esos coeficientes, ahora sí realizo ya el modelo como tal, lo que acabo de hacer es, sin esa variable latente, ahora sí la voy a poner, y obtengo estos resultados, entonces puedo realizar estos ajustes, de estandarizar los parámetros, por ejemplo, los coeficientes, estandarizarlos, aquí lo que me muestra abajo, este uno, por ejemplo, es la suma de todos esos errores, ¿no? Entonces, la suma de la varianza, perdón, la suma de la varianza de esos errores, entonces, la varianza, si yo realizo toda esta suma, pues me tiene que dar uno, en los errores, ¿de acuerdo? Entonces, este uno que me pone ahí, es la suma de estas varianzas, por acá, y esto, a fin de cuentas, pues también termina viéndose, o siendo un poco, los errores, de esa variable latente, ¿no? Porque es que la variable X grande, se ve explicada por X1, X2, X3, X4, y eso tiene unos errores, entonces esos errores, se pueden asociar a los errores de X, X grande, por así decirlo, de ese constructo. Bueno, eso es, digamos que, ¿cómo puedo yo correr ecuaciones estructurales, a partir de la parte visual, por aquí, del diagrama, estimarlo acá, o a través de comandos, también, les quise mostrar las dos opciones, ¿qué es lo que obtengo acá? ¿cómo lo puedo analizar, de una u otra forma? Entonces, pues digamos que es, era el objetivo de la sesión, voy a permitirme mirar, las preguntas que hay, y veo que hay varias preguntas, entonces, voy a ver, que podemos responder, en este tiempo, que nos queda, los dice, funciona para todo tipo de variables, bueno, nos preguntan, que si este, modelo funciona, para tipos de variables, discretas, continuas, dicotómicas, sí, no hay ningún problema, nos puede repetir, el comando utilizado, bueno, todos los comandos, que utilicé, aparecen aquí, en la parte izquierda, pregunta, Alberto, ¿cómo obtengo, una predicción, de la variable latente, digamos, que cuando ejecutas acá, te sale la estimación aquí, la predicción, que es esta de aquí, 118, ¿sí? Claramente, bueno, a esto, pues, hay que hacerle, más, hay que hacerle pruebas, de hecho, hay que hacerle, diferentes pruebas, para validar que, que, que sea robusto, que sea confiable, y demás, a ver, por acá, veo otra pregunta, si es negativo y grande, indica que mide, de forma inversa, ese factor, no que mide, otro factor, ah, supongo que hablando, de análisis factorial, cuando yo les decía, del signo negativo, dice que mide, de forma inversa, ese factor, no que mide, otro factor, si entiendo, lo que me dice, no, lo que yo les dije, fue que, si este, a ver, no voy a devolver, por acá, al análisis factorial, que si, por acá, encontrábamos, algún signo negativo, digamos, quería decir, que por ejemplo, x1, si tuviera, ah, perdón, que esto no se borra, acá, x1, supongamos que tenga, un signo negativo acá, entonces, lo que me está diciendo, es que, hay una relación negativa, entre x1, y el factor 1, ¿no? Entonces, yo podría mirar, si de pronto, con otro factor, yo puedo encontrar, algún otro tipo de relación, por ejemplo, ¿no? Porque si, si este factor 1, pues tiene una correlación negativa, con esta variable, pues de pronto, esa variable, no debería estar en ese factor, sino en otro, ¿no? o se puede agrupar en otro, o sea, es decir, yo puedo, yo puedo mirar diferentes alternativas por ahí, ¿no? Bueno, hay muchísimas preguntas, nos quedan un par de minutos, ¿dice, en este caso, las variables x1, x4, son independientes todas? Sí, sí, asumimos que, la variable dependiente, haciendo el símil, con el modelo de regresión, asumimos que, x mayúscula, es la variable, dependiente, x1, x2, x3, x4, vienen a ser variables independientes, ¿sí? Entonces, son independientes. Dice Oscar, en caso de que fueran series de tiempo, ¿tendrían que ser estacionarias? Es la pregunta. Yo podría hacerlo, digamos, la serie de tiempo, si fuera serie de tiempo, tal cual está, y realizar la estimación, y podría luego volverlas estacionarias, diferenciarlas o algo así, y realizar la estimación nuevamente, y comparar esos dos modelos, por ejemplo, a ver cuál termina ajustándose mejor, cuál modelo presenta un menor error, ¿no? Lo podría hacer así, digamos que estrictamente no, tiene que ser estacionaria, pero yo puedo volver estacionaria la serie de tiempo, y mirar, y comparar, digamos, con cuál obtengo mejores resultados. ¿Dan un curso de modelos de ecuaciones estructurales? Juan pregunta, no, de momento no tenemos cursos de modelos de ecuaciones estructurales, no obstante, digamos que sí hay un material grande, no solamente de este tema, sino de diferentes temas, como lo mencioné, en la página de Software Shop, entonces la invitación es a que vayan, y vayan y revisen, digamos, estos videos que están allí, donde encuentran información, pues de manera gratuita, dice Eliana, no entiendo a qué se refiere cuando dice que no incluye una variable latente, si no la incluye, ¿qué es lo que está estimando? Si no incluyo la variable latente, lo que estoy estimando son esas varianzas y covarianzas, varianzas entre x1, x2, x3, x4, a través de máxima verosimilitud, es lo que estoy estimando, cuando no incluyo la variable latente, varianzas y covarianzas. ¿Qué otra pregunta por acá nos compartirá en el video? Sí, la próxima semana, ustedes pueden acceder a esto, ¿cómo accedo al manual Stata que indica el uso SEM? Ah, bueno, eso es una pregunta bastante útil en este momento, no quiero decir que las demás no, fácil, a través de Stata vengo acá, le pongo el comando help, y pongo SEM, ¿de acuerdo? Y entonces ahí me bota, digamos que el manual de ayuda, por así decirlo, de este comando, ¿no? Y de esta herramienta. Entonces aquí me da una introducción, por ejemplo, de la parte de modelos de ecuaciones estructurales, perdón, me abre por acá un PDF, y pues voy a tener toda la descripción por acá. Lo puedo hacer con generalizados también, acá hay ejemplos, con este material ustedes pueden, digamos que documentarse más, para profundizar en todos estos temas, entonces aquí les muestra cómo realizar las pruebas de onda de ajuste y demás, cómo realizar la estimación, ¿no? A través de, del menú, por ejemplo, a través del menú, que fue lo que hicimos, y que construimos el diagrama, o a través de código, por así decirlo, de la sintaxis, ¿no? Que también lo hicimos, por eso quise mostrarles de las dos formas, ¿no? Entonces, a través de este comando, nuevamente, help, SEM, y les bota toda esta información. Cómo lo pueden hacer generalizado, cómo pueden hacer, bueno, diferentes modificaciones, lo que les decía, por grupos, cambiándole los errores robustos y demás, entonces, bueno, digamos que eso sería. bien. Bueno, creo que, que por tiempo, no, no, no alcanzamos a responder más preguntas, no obstante, les voy a dejar mi correo, a través del chat, andrés.cruz, software, software.shop.com, andrés.cruz, arroba software, guion shop.com, me pueden escribir por ahí, perdón, sé que dejé muchas, preguntas sin, sin responder, pero, pues es que se, se iba moviendo, en el chat, entonces, pues me pueden escribir por ahí, si, si quieren, eh, que, que pueda atender estas preguntas, ya por acá, Lisa nos acaba de habilitar la encuesta, entonces, por favor, antes de retirarse, eh, les solicitamos, eh, les pedimos el favor de que, la diligencia, y ahí nos pueden, eh, dejar, digamos, cuáles son los temas que les interesaría para, eh, futuras presentaciones, eh, si, si están utilizando, utilizando STATA, pues, en qué temas lo están utilizando, o en qué temas les gustaría, pues, utilizarlo a nivel laboral, a nivel académico, eh, bueno, entonces, por favor, dirigen, si en estas encuestas, si son tan amables, eh, eso sería todo de nuevo, sé que en una hora es, es poco lo que se puede abordar, digamos, de un tema tan amplio, pero la, la idea era esa, era mostrarles, qué son los modelos de ecuaciones estructurales, para qué se utilizan, eh, cómo utilizarlo en Excel, con, con un ejemplo bastante sencillo, y creo que, que se cumplió, entonces, eh, pues, muchas gracias, a todos por su asistencia, por su participación, eh, espero que estén muy bien, eh, nada, que, que tengan un excelente fin de semana, hasta luego. Para mayor información respecto al software, o en temas relacionados, no duden en contactarnos, a través del correo electrónico, entrenamientos, arroba, software, guion, shop, punto com, o visitar nuestra página web, triple w punto, guion, shop, punto com. Música Música Música